Hola a todos, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí con otro nuevo vídeo para el canal. Bueno, el arbolito que estáis viendo aquí en pantalla es un pino negro, un pino Thunbergi, y este arbolito lleva ya unos cuantos años conmigo, ¿vale? Y este año quiero trasplantarle. No los, vamos, los pinos, hay que intentar espaciarle los trasplantes, porque es un poquito peligroso hacerlo. Pero en este caso, bueno, el año pasado no lo trasplanté, creo que lleva dos años ya sin trasplantar. En este caso quiero trasplantarlo más que porque lo necesite por el sustrato, porque poco a poco le estoy intentando corregir el tema de las raíces que tiene aquí, que tiene una maraña brutal, y si no lo hago, pues al final esto está afectando a lo que es el nebari. No sé si se llega a ver exactamente a qué me refiero, pero bueno, tiene aquí. Esto es debido a que en su día, seguramente, pues cuando era más pre-bonsai de lo que es ahora, que todavía sigue siendo un pre-bonsai, estaba en una macetita pequeña, ¿vale? Colmó todo esto de raíces y se han quedado ahí como apelotonadas. Y bueno, aunque yo he intentado en los trasplantes desplegarlas un poquito y demás, pues siguen estando ahí en una especie de moñiga, por llamarla de alguna forma, que no me hace mucha gracia, ¿vale? Entonces, la idea es ir desplegándolas un poco, si es que es posible, y si no, pues nada, pues lo dejaremos como está, pero bueno, lo vamos a probar ahora. Los pinos, a la diferencia de otros árboles, cuando se les trasplanta y se les va a tocar las raíces, es conveniente no quitarles verde, ¿vale? En este caso tengo esta rama que la quería haber quitado, esta de aquí, porque está en un interior de una curva, como se puede observar, pero no la he quitado precisamente porque como tenía intención de trasplantarlo, pues por eso. También tenía en mente hacerle un cambio de rama de sacrificio, quitar esta y coger una un poquito más trasera para hacer el árbol más pequeñito, si cabe, con menos altura, pero lo mismo, no lo voy a hacer este año porque voy a trasplantarlo, ¿de acuerdo? Entonces nada, sin más, os voy a acercar el plano para que veáis lo que estaba hablando de las raíces y me voy a poner con el trasplante. ¿Veis lo que quiero decir? Tiene aquí unas raíces que, bueno, si se terminan soldando, como es alguna, pues igual no queda ni tan mal, pero voy a intentar arreglarlo un poco antes de que se terminen de soldar entre ellas y ya se vuelva una tarea imposible, porque no sé, no es lo correcto, ¿vale? Entonces intentaré eliminar alguna gruesa, pero con mucho cuidado. Los pinos sí que me dan un poquito más de respeto, aunque los pinos negros son bastante resistentes, pero bueno, sí que me dan este tipo de árboles más respeto que otros a la hora de trasplantarlos, entonces lo tocaré lo mínimo posible. Vámonos al trasplante. Bueno, tengo aquí preparado un poco más de sustrato por si necesito más. A 50-50, 50 cada más, 50 kJ. Y bueno, vamos a proceder a... Primero voy a... Desanclar el árbol. Un poquito como de musgo. Está algo húmeda la tierra, pero bueno. Muchas gracias. Ten Baptist en línea. ¡Vámonos al trasplante! Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yendo hacia los lados. Voy a meter un poquito más de sustrato. Vamos a ver... Vamos a ver... Yo creo que ya está, más o menos terminado. Lo voy a regar y os lo enseño terminado. Pues ya tenemos aquí el arbolito trasplantado y regadito. ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis que está? ¿Veis que está? Correctamente hecho. Esto está seco. No sé si... No lo voy a cortar porque tiene aquí una parte verde. Lo voy a dejar de momento. Nada, esta rama ya he dicho que no la he quitado, aunque sea interior, pues... Porque... Porque hay que dejarle todo el verde posible al árbol. Ahora... No sé si os habéis fijado cuando he estado haciendo el trasplante, seguro que sí. Porque creo que lo he comentado. Eh... Tenía ahí como una especie de... Capa blanca. ¿Vale? De cosa así... Que parece... No sé cómo... No sé con qué compararlo. Pero bueno... Eh... En el... En el sustrato... Habéis visto que había como algo blanquecino. Un montón de ello. Esos son las micorrizas. Ya lo he dicho. Las micorrizas es... Una especie de... Es un hongo. ¿Vale? Que hace simbiosis con las raíces. Es... No sé si es... Sí, creo que sí es adecuado. Hace simbiosis con las raíces. Y... Es muy beneficioso. ¿Vale? Para el árbol. Entonces... Nada. Por si acaso... Alguno lo ha visto y se ha asustado y se cree que mi arbolito tiene algo. No. Que sepáis que esto es muy típico de los pinos. Si están bien de salud. ¿Vale? El hecho de que tenga micorrizas. Eso... Hace... Nos hace ver que el árbol está... Está bien. Al haberle cambiado el sustrato... Eh... Hay varias... Las micorrizas, pues... He tenido que eliminar algunas de ellas. Lógicamente. Porque están dentro del sustrato. He intentado mantener las que he podido. Pero bueno... No hay mucho problema porque se van a generar más. O sea... Es que eso se va multiplicando. O sea que no... No es algo preocupante. Lo preocupante sería haberlo descubierto después de estar varios años... Plantado y que no hubiera tenido ninguna micorriza. Eso ya me habría mosqueado un poco. Pero bueno... En principio el árbol ya veis que está sano. Así que... Nada. Voy a leer... Si no encuentro... A ver... Lo que dice la Wikipedia... De... Sobre el tema de las micorrizas... A ver... Ok... Las micorrizas... Obtienen beneficios. En este caso la planta recibe del hongo principalmente nutrientes, minerales y agua. Y el hongo obtiene de la planta hidratos de carbono y vitaminas. Que él por sí mismo es incapaz de sintetizar. Mientras que ella lo puede hacer gracias a la fotosíntesis y otras reacciones internas. Se estima que entre el 90 y el 95% de las familias de plantas terrestres... 80% de las especies... Presentan micorrizas de forma habitual. Vale... Mira... Pues esa parte yo no lo sabía. Yo creía que era algo más típico de los pinos y demás. Pero parece ser que... Hombre... En los pinos es donde más se ve. Vale... El tema de las micorrizas. Pero bueno... No... Si queréis más información... Tenéis internet. O sea... También podéis ir a la Wikipedia. Simplemente era... Como observación. Yo tampoco es que... Sea un experto en el asunto. Yo sé que es bueno. Y la reconozco cuando las veo en... En el pino. Y ya está. Pues nada. No tengo mucho más que decir. Le voy a dar una vueltita así. Para que veáis cómo está. Me gusta muchísimo este pino negro. Eh... Tengo un problema con el tema de la... Del verde. Que se está... Está muy lejos del tronco. Entonces... ¿Cuál es mi plan a un futuro? Porque de momento... Me interesa arreglar esto. Lo que he estado haciendo hoy. Entonces... Arreglarle el Nebari. Cuando arregle el Nebari. Seguramente... Me centre... En acercar el verde al tronco. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues... Haciéndole autoinjertos. Que... Nunca lo he hecho. Y... Así... Aprendo. Así que nada. Porque quiero que... Claro... Lógicamente... Este árbol quiero que sea pequeñito. Y quiero que el tronco... O sea... Que el verde esté muy pegado al tronco. Y de momento ya veis que se está alejando bastante. Entonces... Bueno... Eh... Por lo menos es lo que yo veo. Habría otra forma de acercarlo. Que es... Cogiendo estas ramas. Y... Doblándolas. Haciéndole alguna otra torsión. Para que esté todavía más cerca. Pero no. Lo mejor es que el verde salga un poquito más cerca del tronco. Así que... Eso es a un futuro. Si tenéis alguna idea. O queréis aportar algo sobre el árbol. Cualquier cosa que veáis. Oye... Serán comentarios bien recibidos. Siempre que sean positivos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.